Y va los saludos para Daniel Rodríguez Gil Y los saludos también para mi compa Celestino Ruiz Y para el compa Mateo, ¡eso! ¡Gracias! Y los saludos para mi amigo Así lo que tulen así Zayo ni alocuñe Si yo sí cayo Zayo ni alocuñe Tabi kabizaku yo Salló ña loco ñe, si yo sí calló Salló ña loco ñe, da mi cabeza coño Iki biquito cua, con el cabión se lló Ni acá con su chenillo, si yo sí calló Iki biquito cua, con el cabión se lló Ni acá con su chenillo, si yo sí calló